¡Qué lejos me encuentro del pueblo querido! De aquel bello rumbo que me vio nacer ¿Qué harán en mi casa mis seres amados en este momento? Quisiera saber Quería andar el mundo y salí de mi tierra En otras ciudades soñé progresar Y el tiempo ha pasado y estoy peor que antes Y siento en mi pecho deseos de llorar ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo, gran señor? Ya quiero pasear por aquellos lugares Que tantos recuerdos en mi alma grabó Al ver tantas aves que pasan volando Quisiera como ellas los montes cruzar Llegar a mi tierra y mirar a mi gente Que nunca en mi ausencia he podido olvidar ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo, gran señor? Ya quiero pasear por aquellos lugares Que tantos recuerdos en mi alma grabó ¿Cuándo, gran señor? ¿Cuándo, gran señor? ¿Cuándo, gran señor? ¿Cuándo, gran señor?